muy buenas a todo el monotropa bueno hoy os vengo a presentar un producto que está muy pero que muy bien es muy interesante de acuerdo que no es nada más ni nada menos que una lámpara portátil de desinfección de acuerdo bueno deciros que las instrucciones solamente se pueden ver mediante código qr de acuerdo pero bueno os contaré un poquito existen muchos tipos de de tipos de luz tanto uv tal bueno existen similes por internet es que hay muchos tipos vale y está en concreto para poder utilizar por lo que he leído necesitas tanto protección ocular como unos guantes vale y no puedes mirar a la luz directamente vale porque los daños serían irreversibles de acuerdo en la vista y demás y como os digo bonito se necesita la protección ocular y guantes para poderla usar de acuerdo por el tipo de luz que suelta vale como esta desinfección bueno voy a pasar enseñarosla como veis pues bueno es mediante usb con lo cual por la presencia para a lo que es una powerbomb así tanto potente y como veis sería esto vale tiene como unos leds vale de luz ultravioleta y bueno y como digo por lo que he leído pues bueno aunque se utilice no se puede mirar directamente a la luz también y como digo se necesita lo que es una protección ocular y los guantes porque está en la piel para hacerse el que no te puede dar de acuerdo de hecho bueno aquí ya pone la pegatina de de warning de más vale de mucho cuidado y bueno esto lo paséis por todo aquello que queréis desinfectar y esto mediante esta luz pues bueno parece ser que mata todas las bacterias etcétera 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 vale todo lo que sean virus bacterias todo lo que sea eso lo mata de acuerdo y lo desinfecta entonces pues bueno por lo que pone que tenerlo en cada donde queréis desinfectar todo sobre entre un minuto a tres minutos dependiendo vale lo que sea o como sea y ya con eso es suficiente de acuerdo y bueno pues como os iba diciendo es una lámpara muy 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 interesante pero bueno también conlleva que hay que tener mucho mucho cuidado de acuerdo como sabéis hay muchos tipos de franjas de luz ultravioleta vale no acordar cuál será pero bueno lo podéis mirar por google y ahí os lo pondrá de acuerdo pero este en concreto como yo hay que tener bastante cuidado a la hora de utilizarlo y habría que seguir pues eso todo lo que son los cuidados y demás de acuerdo y bueno donde se puede conseguir esto pues bueno esto lo podéis conseguir en o en bien en tiendas especializadas también creo que lo llegaba en algún bazar incluso por amazon de acuerdo lo buscáis como lámpara portátil de desinfección uv led de acuerdo y bueno y por lo que pone aquí pues es eso valía para desinfección de cualquier superficie de acuerdo entonces pues bueno ahora que todavía estamos con los coletazos de del cob y todo eso pues bueno todo aquello que le queráis pasar para poderlo desinfectar donde no se puede echar pues un gel hidroalcohólico lo que sea pues con esto perfecto pero como os digo el único incumente que le veo es eso que tenéis que usar unas gafas y unos guantes de acuerdo y no mirar directamente a lo que vayáis a y simplemente pues nada pues espero que os haya gustado si es así le dais un buen like me dejáis un buen comentario le dais a compartir en vuestras redes sociales que es muy importante vale para seguir creciendo en youtube suscribirse si no estáis suscritos que es totalmente gratuito y le dais a la campanita de acuerdo para que os lleguen las notificaciones pues nada eso ha sido otra vale hasta otra tropa y y y y y